Invito a los ponentes a presentarse aquí enfrente, por favor. Vamos a tener el gusto de escuchar la charla Umbrales, una experiencia en televisión por parte del señor Erick Rojas, quien es productor audiovisual y Ricardo Osorno, publicista. Ambos son productores de la revista de televisión de ciencias de Umbrales de la Universidad Estatal a Distancia. Trabajan en la oficina de divulgación científica de la UNED. Muchas gracias por estar con nosotros y por su colaboración. Buenas tardes, mi nombre es Erick y como nuestra compañera nos presentó, laboramos en la unidad de divulgación científica de la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, y venimos a contarle un poco de la experiencia que hemos tenido desde hace como cuatro años aproximadamente, con un programa o una serie de televisión que se llama Umbrales. ¿Qué es Umbrales? Bueno, Umbrales nace hace cuatro años como una serie de televisión junto con la Vicerrectoría de Investigación. Desde la UNED se desarrollan muchos proyectos en muchos campos, ciencia, tecnología, educación, y no había una buena forma de cómo darlos a conocer. Entonces, en ese momento, la Vicerrectora y Ani Umaña, ellas idearon el hecho de formar una serie televisiva para dar a conocer los trabajos que se hacían a lo interno de la universidad, primeramente. Esa fue la razón del programa, de lo que fue, fue una necesidad de difusión, de comunicar lo que es ciencia, tecnología y cultura desde los proyectos que se desarrollaban en la universidad. Nuestro equipo de trabajo es variado, pasamos por nuestra directora del programa, quien es Ani, el productor, los camarógrafos, el coproductor, Ricardo, la oficina de producción audiovisual, quien nos facilita mucha parte del equipo y el recurso humano también, hasta los muchachos de transportes que nos llevan donde se están haciendo cada proyecto de investigación en la universidad. Aspectos técnicos. Bueno, el programa inició hace cuatro años grabándose en un formato DVCAM, con las camaritas un poco más viejas. Conforme han pasado estos años, hemos ido evolucionando, por decirlo así, pasamos a grabar en HDV y ahorita estamos grabando en formato HD que da mucha calidad de imagen. Las grabaciones se hacen todas las semanas, tienen una duración de 26 minutos y tienen secciones de programa. Todas estas secciones van por entrevista y por tema. Son, en realidad, cada temporada consta de 26 capítulos, de 26 minutos, de diferentes temas. Los medios de comunicación. Bueno, nuestro principal medio de comunicación tenemos dos, que es Canal 13, de SINAR, que es del Estado, y también con lo que es la UCR. Aparte de eso, son todos los medios, las redes sociales también. Estamos en YouTube, en Facebook y actualmente logramos que el programa se posicionara en seis medios regionales, en lo que es San Carlos, en Liberia, en Turrialba, San Vito. Entonces, con esto, como somos una universidad estatal, podemos llegar hasta cada zona más alejada del país. Nuestro público meta. Ahí es donde tratamos y hemos ido como evolucionando desde el inicio, porque esa persona científica muchas veces se refiere a sus pares. Entonces, muchos tecnicismos, aparte de eso, no explicaban muy bien a lo que era el público meta, que nuestro público meta es abierto de todas las ciudades. Entonces, lo que tratamos de hacer fue unir las experiencias de trabajo y hacer una retroalimentación. Nos sentábamos con los científicos, con los investigadores y entonces tratábamos de ser mediadores. Tenemos la grata conveniencia, digamos, de tratar con lo que es el CONICID, con el MISID, con la Red Pop. Todos ellos se dedican a divulgación de la ciencia y nos hemos ayudado. Entonces, ya, no solamente los trabajos de la UNED se están haciendo, sino también hacemos y publicamos y damos a conocer también trabajos en conjunto también de lo que es la Red Conare, de las cuatro universidades públicas. La apropiación de la ciencia y cómo lograrlo. Bueno, creo que lo que es televisión es un medio sumamente fácil para llegar a todo público, desde niños hasta lo que son ya gente de mayor edad. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hacerlo en un lenguaje sumamente sencillo, tratar de mostrar las imágenes de cada proyecto para tratar de explicar lo que cada científico que cada investigador nos está hablando en las entrevistas que realizamos. Nosotros somos intermediarios y como intermediarios tenemos que, digamos, aquí está el científico arriba, por decirlo así, por su lenguaje y por sus creaciones y todo, que siempre lo ven con esa cara que es un científico loco y todo, y muchas veces no sabe cómo expresarlo. Entonces, nosotros somos los mediadores. Y en realidad, ciencia, lo que queremos dar a conocer es que ciencia hay todos los días. Hay ciencia, hay matemática a nuestro alrededor desde que nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos realmente. Entonces, nosotros estamos jugando desde umbrales como intermediarios entre esos proyectos y nuestro público meta y todas las personas. Los costos, nosotros lo hacemos en realidad a un nivel profesional desde la universidad, pero hoy día, gracias a la tecnología, a los avances y como lo dije anteriormente, todos los días tenemos a nuestro alrededor ciencia. ¿Por qué no tomar un smartphone y grabar, no sé, alguna situación que está allá o una ranita, ponemos a calentar agua para hacer el café en las mañanas desde que está hirviendo el agua, ya eso es ciencia. Entonces, ¿por qué no grabar esa serie de eventos y poder transmitirlos también a un costo mucho más barato? Una tablet, de un smartphone. Entonces, aquí vemos que no hay cómo no hacer divulgación de la ciencia y, bueno, todos podemos hacer divulgación de una u otra manera y como dice Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esta parte, esta primera parte va a finalizar con una pequeña sección de un corto de uno de nuestros programas que habla sobre la fertilización in vitro. y luego nuestro compañero le va a hablar de cómo hacemos para manejarnos en lo que son las redes sociales. No tiene, no está conectado. El audio no está conectado. No está conectado. Gracias. No está conectado. No está conectado. No está conectado. No está conectado. Gracias. Gracias. El milagro de la vida inicia en el momento de la unión del óvulo materno con el espermatozoide paterno, llamados también gametos, término proveniente del griego gamos, que significa matrimonio, unión. Gracias a la ciencia se ha demostrado que desde el momento de la fecundación o la unión de los gametos surge el cigoto o huevo, donde se transmiten los cromosomas masculinos y femeninos, dando inicio a una intensa actividad celular que determina cada una de las características del futuro bebé. Se dice que 80 millones de parejas a nivel mundial padecen de esterilidad. En la actualidad existen varios procesos antinaturales de lograr la concepción, por ejemplo la inseminación artificial, que trata de una técnica de baja complejidad, y la fertilización in vitro, que es un proceso de mayor complejidad. Para poder entender el proceso de fertilización in vitro tenemos primero que entender cómo es la reproducción humana normalmente. Cuando el hombre tiene su eyaculación deja los espermatozoides aquí en la parte final de la vagina, normalmente deja alrededor de unos 20 millones de espermatozoides. De estos, una centésima parte puede estar atravesando lo que es el moco cervical, que le sirve una especie de puente canal para que llegue dentro del útero, y de aquí se dividen los espermatozoides y quedan en la trompa de falopio, esperando que llegue el óvulo, esperando el momento de la ovulación. La mujer ovula, y el óvulo cae, es captado por esta parte final de la trompa que se llama fimbria, y llega aquí al tercio ampular, que es la ampolla de la trompa, es la ámpula, ahí se unen los óvulos y los espermatozoides. Esta parte de la unión de óvulos de espermatozoides que se da en la ámpula, es lo que ocurre en un laboratorio. El 25 de julio de 1978 nació en Inglaterra el primer bebé probeta de la historia, una niña llamada Louise Joy Brown. Su concepción se realizó en un laboratorio nueve meses antes, mediante la técnica de fecundación in vitro. Los especialistas extrajeron un óvulo de su madre y lo unieron a un espermatozoide en un frasco de laboratorio. Dos días y medio después, se implantó el óvulo fecundado en el útero materno y se inició una gestación de embarazo normal. El nacimiento de esta niña significó el éxito de 14 años de experimentos e investigaciones, e inició una nueva etapa en el tratamiento de la esterilidad. El éxito de la fecundación in vitro dio impulso a perfeccionar las actuales técnicas de reproducción asistida, que comprenden todos los tratamientos de la esterilidad en los que se manipulan óvulos y espermatozoides. La fertilización in vitro es, por su nombre, simplemente quiere decir que se hace en un frasco, en vidrio. Y es un proceso, en su principio, muy sencillo. Normalmente, el espermatozoide y el óvulo se encuentran dentro del cuerpo de la mujer y cuando hay algún proceso que evita que esto sea así, se puede hacer ese encuentro en el laboratorio en un recipiente especial. No tiene más complicación que esa. 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 Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Osorno Fallas y trabajo en la unidad de divulgación científica, especialmente desarrollando lo que comúnmente llamamos web 2.0 o medios sociales para la divulgación de la ciencia, entonces lo que les vengo a presentar es el caso UNED Investiga, que es donde nosotros trabajamos. Antes de empezar, ¿quiénes utilizan Facebook? Que levanten la mano. Twitter, Instagram, ¿quiénes bajan videos de YouTube o ven videos de YouTube para alguna clase? Ok, entonces creo que la mayoría de alguna manera, aunque sea en una o dos o en tres o inclusive, bueno en mi caso estoy como en siete redes sociales, tenemos, o sea estamos conectados. Una conejita entusiasta engendra 100 conejitos al año. Bill Gates logró reunir 100 mil seguidores en Twitter en tan solo ocho horas. La televisión necesitó 13 años para reunir a 50 millones de usuarios. Facebook cosechó el doble de seguidores en nueve meses. El fundador de la dinastía Rockefeller necesitó 27 años para hacerse multimillonario. El fundador de Facebook lo consiguió en tan solo cuatro. Michael Jackson vendió más de 100 millones de copias del álbum Thriller. Justin Bieber ya ronda 500 millones de reproducciones en YouTube. Las fotos publicadas por todos los diarios del mundo durante tres años no igualarían a las ya existentes redes sociales en Flickr. Foursquare creció el 3.400% en un año. El resultado de sumar los usuarios registrados en las 10 redes sociales más populares supera los 2.500 millones, más de un tercio de la población mundial. Mientras observabas este video, más de 3.000 personas se incorporaron a alguna de las siguientes redes sociales. Google Buzz, Bebo, BuzzNet, Xing, Hubble, Hi5, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sónico, MySpace, Twitter, YouTube, Dig, Flickr, Facebook. Ok, y mientras estamos aquí, en un segundo, todo esto sucede en internet. Entonces, ahí es donde tenemos un reto muy grande y muy importante a la hora de divulgar ciencia, especialmente si estamos hablando que la ciencia y la tecnología, la mayoría de las personas lo ven como algo muy lejano o muy extraño. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo si en un segundo en internet hay 5.000 búsquedas en Google, 48 horas de videos en YouTube subidos, 6.084 jerks de publicaciones en Facebook? Es demasiada la información y como divulgadores de ciencia o inclusive como educadores tenemos que luchar contra todo ese manejo de información en que están expuestos los jóvenes. Ok, entonces aquí es donde nos planteamos el reto de cómo hacemos para que la gente se interese en ciencia y tecnología. Y básicamente, digamos, el equipo de trabajo de trabajo de la UNED, de la unidad, lo que definimos para poder lograr que la gente se interese en esto, son cinco temas o cinco estrategias importantes o primisas para poder divulgar o tratar de que las personas se apropien de la ciencia. Y bueno, lo número uno es lograr temas cotidianos, o sea, la gente, y bueno, y esto puede que suene un poco extraño, pero temas que sean light, pero que de alguna manera tengan relación con ciencia, porque es lo que se está hablando, es lo que está como quien dice en moda. Lo segundo es un tema por semana, entonces seleccionamos un tema por semana para poder potenciar ese tema en la mente de la gente. Por ejemplo, para el mundial estuvimos posteando y escribiendo artículos en nuestro blog sobre la ciencia en el fútbol, entonces eso nos hace estar como en temas cotidianos. Creatividad, eso básicamente yo creo que tiene que estar en todos los días, bueno, en nuestra vida la creatividad creo que es algo indispensable en cualquier trabajo en el que hagamos. Temas que le ayuden a la vida diaria, que de alguna forma solucionen un problema o que les ayude a algo que ellos no pensaban. Y en medios sociales definitivamente las cosas tienen que ser súper cortas, porque vivimos en un mundo muy acelerado, la gente recibe demasiada información y si no tienen cosas cortas, la gente no lo comparte. Y es ahí donde empezamos a hacer metáforas con la ciencia y logramos hacer este tipo de materiales con el fin de que la gente vea que la gente vea que la ciencia está en todas partes y relacionamos algunas cosas con la cotidianidad. Y tenemos lo que llamamos hoy en la ciencia, que básicamente son posts o artículos en el blog que nos dicen qué ha sucedido o qué sucedió un día como hoy en la ciencia. Entonces lo que procuramos es que la gente vea que la ciencia es algo muy importante y que muchas de las cosas y de los descubrimientos han cambiado la sociedad. Tenemos lo que se acaba de presentar, que es umbrales en corto, que son más o menos de dos a tres minutos de videos que hablan sobre ciencia. Tenemos el blog Investiga, que lo que procuramos es hacer artículos cortos sobre fútbol en la ciencia, sobre, bueno ahí es donde ponemos hoy en la ciencia, donde escribimos sobre hoy en la ciencia, donde hablamos de los proyectos que estamos desarrollando, pero desde un lenguaje más cotidiano y más común. Tenemos unos cortos que se llaman 60 segundos investiga, que igual son 60 minutos, es un minuto de proyectos de investigación, con resultados de investigación. Y lo que hemos logrado en este tiempo es tener una comunidad que interactúe. Más que una comunidad grande, para nosotros el reto es lograr que la gente se enganche e interactúe con nosotros. Y entonces tenemos 146 suscriptores en el canal de YouTube, que es donde pasamos umbrales, con 16.309 visualizaciones, 127 me gustas, 89 compartidos y 28 comentarios. Hemos aumentado el tráfico de lo que es nuestro portal Investiga, que en un 80%. La gente, porque tenemos como campañas a lo interno de la UNED, entonces cuando mandamos un email con el asunto de hoy en la ciencia, la gente no nos ve como spam. Y más bien la gente nos espera nuestros correos y nos escribe y nos dice que esa información es muy valiosa, porque a veces ayuda al diario y hemos tratado de visualizar la ciencia. Digamos que, aparte de que a mí me gusta la leche condensada, este es como uno de los posteos o de las publicaciones que hicimos en Facebook, que ha tenido digamos como un mayor rendimiento, porque fue, bueno, compartido 15 veces, 9 me gustas y más o menos se llegó a un total de unas 3.000 personas. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que nosotros no pautamos en Facebook, digamos, no compramos publicidad ni nada, sino que todo lo hacemos de manera orgánica y entonces todavía eso dificulta un poco más la interacción. Bueno, eso es un poco lo que hacemos nosotros en medios sociales, esperamos que la comunidad siga creciendo y lo más importante es que visualicemos la ciencia y yo siento que el poder tener un espacio como el de hoy para compartir con ustedes, que son los que en realidad están con los chicos, con los estudiantes, es muy importante porque de alguna manera ustedes son los formadores de las nuevas generaciones, entonces yo a veces digo que cambiar a los abuelos a veces cuesta un poquito, pero yo creo que ser formadores de nuevas generaciones es un reto bastante interesante y creo que el reto que tenemos todos es lograr que la gente se apropie de la ciencia. Buenas tardes. Buenas, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Bueno, agradecerles nuevamente a don Eric y a don Ricardo, su exposición y recuerden la evaluación, la salida por el lado izquierdo y a los expositores, esperar que les den la evaluación también. La salida por el lado izquierdo y recoger el sello de participación también. Muchas gracias a todos.